Bueno, para hablar del documental en la vereda de la sombra, acerca de la vida del periodista Polo Secki, más que nada su profesión, la verdad como primera impresión me atrapó. Yo sinceramente primero no conocía la historia de este ex periodista y gracias al documental pude conocerlo y con respecto al video en sí, precisamente al documental obviamente fue hecho hace muchos años por lo visto, lo digo porque aparece en un momento el periodista que ya falleció también, Sdrecht, que hacía policiales, recuerdo en Canal 13 y entonces bueno, eso es una de las pautas que me dio que tiene un tiempo importante el video pero me gustó que aparezcan imágenes de él, que combinen testimonios de colegas, de familiares, de amigos y que aparezcan imágenes de él, porque en general, cada vez que encima los documentales en sí es un rubro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, abro un paréntesis, cuando yo miro Netflix me gusta ver algo, una historia que sea basada en algo real o en un documental y como decía, no suelen aparecer a veces imágenes reales y acá todo el tiempo está combinando entre testimonios o anécdotas y imágenes con sonido y está muy bueno también, a mí me gusta mucho, el detrás de escena hay una parte en donde él está entrevistando a un hombre, no me acuerdo ahora el nombre pero en un momento como que cortan la entrevista, que está filmada desde arriba están como sentados en un patio, en una mesa y se sigue escuchando y ese momento, sinceramente, le puse pausa, subí el volumen y quise escuchar con mucha atención ese diálogo que se da siempre fuera de cámara y acá quedó registrado por eso digo que para mí es muy enriquecedor este documental por lo menos para mí, que me interesa mucho las entrevistas incluso algunas que otra hice así, mano a mano con un entrevistado y a mí en lo personal me atrapó como decía al principio, me atrapó me gustó me gustó ese como dije recién, ese juego entre entre él visto y escuchado y el documental y a la vez creo que hubo como un hilo conductor en el cual fueron llevando su historia digamos se fue contando también un poco como fue mutando esas tres temporadas de su programa que incluso hasta cambió su nombre en ATC y me gustó me gustó en general todo creo que no hay creo que todo es importante dentro de ese documental y bueno eso por un lado ahora hablo un poco de él que como dije al principio no lo conocía gracias aprovecho te digo gracias Gonzalo por hacerme conocer esta historia de vida y la verdad que por momentos me veo reflejado en él por la pasión por esas ganas de crecer digamos eso por ahí fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo eso como cosa quizá malo diría yo pero bueno para ir cerrando este video quiero decir que me gustó me gustó mucho y creo que fue él verdaderamente el que inició todo este lo que ahora es muy común todo este ciclo de a veces entrevistas de ir a a los lugares marginales a estar con el trabajador y él lo inició de muy buena manera pero como saldo negativo es el final y creo que todos los entrevistados amigos o ex colegas de él coincidieron en cómo laburaba así que bueno esto es son mis 5 minutos que ya me acabo de pasar con respecto a esto y espero que sirva mi comentario muchas gracias gracias Gracias.